Esta noche nosotros vamos a estudiar un tema que nos va a tomar un poquito de sorpresa el título y el tema porque aparentemente nosotros no vamos a ver una relación pero yo quiero decirles hermanos de que tienen mucha relación lo que vamos a estudiar están muy interrelacionados entre sí en el día de ayer nosotros habíamos quedado con el pueblo de Dios en que lugar se acuerdan habíamos quedado con el pueblo en donde habíamos quedado con el pueblo de Dios en el desierto del Sinaí dice la escritura que cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí eso lo estudiamos en el tema anterior cuando descendió sobre el monte Sinaí toda la zona de Seir se esclareció lejos y también resplandeció incluso desde otro monte muy lejano que era el monte de Paran se iluminó gran parte del medio oriente y Dios descendió en el monte Sinaí acompañado por 10 millares ayer aclarábamos que la palabra millares se podría traducir miles de miles él desciende con 10 o decenas de miles y miles de santos ángeles pero él trae algo muy especial en la mano y que es lo que trae en la mano la ley y noten como la bautiza la bautiza como la ley de fuego la ley de fuego y días después de este evento Moisés nos relata lo que pasó este relato que nos va a hacer Moisés ocurrió más o menos que diríamos unos 90 días después o más de 100 días después del evento pero es bueno tomarlo desde la perspectiva de Moisés muchos días después de lo que pasó dice en Deuteronomio capítulo 9 versículo 9 Moisés dice cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros estuve entonces en el monte ¿cuántos días? 40 días y 40 noches hoy vamos a tratar de tomar esta experiencia de más de 100 días de duración en solamente 50 minutos y rogamos al Dios Todopoderoso que podamos entender porque es muy importante el tema de esta noche como todos los temas de la palabra de Dios entonces Moisés dice yo estuve con Dios en el monte Sinaí 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua terrible ¿no? 40 días uno pues como que sobrevivía así tomando agüita aunque sea pero Moisés ni agua ni pan estuvo 40 días con sus 40 noches y dice la escritura en Deuteronomio 9 10 me dio Jehová las dos tablas de piedra momento de subrayar de enfatizar las dos tablas de piedra fueron escritas con el dedo de Dios no sé de dónde la gente sacó la historia de que esta es la ley de Moisés no es de Moisés realmente el autor es quien Dios escrito con su propio dedo y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea Deuteronomio 9 10 pero luego dice que después de los 40 días y las 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra las dos tablas del pacto dice que Moisés descendió incluso hasta Dios le dijo a Moisés ey Moisés bájate ve porque ese tu pueblo que tú sacaste de Egipto si ustedes estudian con cuidado el relato bíblico van a notar un juego de intercambio de pronombres Dios le dice a Moisés ve Moisés porque ese pueblo que tú sacaste de Egipto se ha rebelado contra mí y ahora andan con idolatrías y Moisés después se la devuelve a Dios le dice Señor el pueblo que tú sacaste de Egipto él le devuelve el pronombre personal cuando Moisés desciende del monte Sinaí con las dos tablas escritas por el dedo de Dios ustedes se imaginan a cuánto les gustaría conocer la letra de Dios dicen que por la letra se conoce la persona o no hay gente que se los grafólogos ellos se especializan en mirar las letras y decir bueno esta persona es extrovertida es introvertida hay gente que escribe muy chiquitito entonces es una persona muy reservada otros escriben todo grandote es una persona muy amplia que se yo algunos escriben así como los médicos que ni se entiende entonces dicen no es un médico en fin cómo será la caligrafía de Dios cómo se imaginan ustedes se imaginan cómo es la ortografía de Dios se imaginan cómo es la redacción de Dios la construcción dramatical de Dios ustedes creen que será buena más o menos como de un bachelor o un master degree un doctorado cómo será la escritura de Dios súper espectacular o no les gustaría a ustedes un día ver la propia letra de Dios en esas tablas de piedra si les gustaría les tengo una noticia mala y una noticia buena la noticia mala hermanos es que cuando Moisés vacó y vio al pueblo de Dios adorando un becerro estaban bailando danzando estaban en una francachela en medio de la borrachera en orgías y todo esto le dio tanta ira tanto enojo coraque a Moisés dice la Biblia que Moisés ardió en ira y tomó las dos tablas escritas por el mismo Dios y que hizo con las dos tablas tras las tiró al piso las quebró al pie del monte oiga fue que Moisés no pensó lo que hizo quien se atreve a tomar las las leyes de Dios y volverlas pedacitos quien se atreve yo quiero decirles que hay mucha gente que se atreve no se pierdan el tema de mañana hermanos es importantísimo el tema de mañana donde estaremos hablando como librarnos de las estrategias estratagemas del enemigo como no caer en las redes en las ardides del demonio es muy astuto demasiado astuto más inteligente que tú y yo hermanos es muy inteligente y nosotros fácilmente somos enredados por él pero gracias a Dios que tenemos uno más inteligente que él que es capaz de hacer que no engañe y me estoy refiriendo al Espíritu Santo y me estoy refiriendo a Jesús claro también obviamente bueno hermanos lo cierto es que Moisés quebró las tablas de la ley porque estaba con mucho coraje mucha ira mis hermanos después de que quebró todo eso y Moisés está todo primero estaba tan enojado y al rato estaba preocupadísimo por lo que había hecho y comenzó a pedirle a Dios que tuviera misericordia entonces después de todo esto dice Moisés él cuenta después de que pasó el tiempo dice y en aquel tiempo Jehová me dijo lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera que le dijo Dios ok yo hice las primeras tablas y tú las quebraste entonces sabes que ahora te vas a tener que reponerlas te vas a conseguir dos tablas de piedra las vas a pulir como las primeras imagínense el pobre Moisés lo que le tocó se puso a hacer otra vez las dos tablas de piedra pero pero ustedes que creen que Moisés escribió con un martillito y un cincelito ¿creen que no? ¿será que no? bueno Dios le dijo y fuera de eso necesito que me hagas un arca de madera porque esas tablas de piedra las vas a guardar dentro de esa arca ahí vas a guardarme las arcas y Dios le dice en Deuteronomio 10.2 y yo Dios dice yo escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste está anotando los pronombres que Dios usa las formas verbales y yo escribiré en ella las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste y las pondrás en el arca y mis hermanos Moisés hizo un arca de madera un arca de madera de acacia fina esa madera bueno la acacia es un árbol en los desiertos cerca de las zonas desérticas y son los árboles llenos de unas espinas impresionantes grandísimas y esa madera que aparentemente no es tan fina es una madera que resiste demasiado las plagas esos árboles se protegen de las plagas a veces utilizan las hormigas las hormigas hacen colonias entre las ramas del árbol para proteger al árbol y el árbol exuda una sustancia dulce y las hormigas protegen al árbol para poderse alimentar de la sustancia que bota la acacia por eso la madera de acacia es considerada una madera incorruptible no le entra plaga no le entra mosca no le entra absolutamente nada y Dios le dice hazme un arca de madera de acacia y después de que hizo el arca de madera de acacia la escritura dice que la recubrió con láminas de oro la hinchapó en oro bien enchapadita en oro fino esa arca y dice la escritura y Moisés se puso ahí se tomó su tiempo labrando las dos tablas de piedra como las primeras como las primeras yo me imagino que el Moisés juntó todos los pedacitos que quebró los puso en alguna mesa más o menos medio cuadro como estaban hechas las tablas y él comenzó a mirar y iba que cosa iba puliendo y trató de hacer lo mejor que se parecía a lo de Dios y dice que las labró tales como las primeras y cuando las tuvo listas le sopló el polvito la limpió bien y se subió con las dos tablas lo más bonito que podían ser y se subió con ellas con las tablas en las manos y dice la Biblia en Deuteronomio Días 4 y escribió Dios en las tablas conforme a la primera escritura no cambió no hay mudanza si Dios le hubiera dejado la tarea a Moisés de escribir tal lo que estaba en la primera es capaz de que Moisés le hubiera cambiado algún sustantivo Moisés le pudiera haber cambiado no porque hubiera querido sino por porque simplemente un ser humano pudo haberle puesto el acento en otra parte la tilde en otra parte o no si si yo a ustedes les diera un papel ahorita no hay tiempo para hacer el experimento yo les pasara un papelito ustedes han participado de laboratorios de esos y en el papelito aparece una razón allí en la esquina la policía un carro de la policía paró al hermano Jesús y la policía le dijo esto y esto y esto y en fin pero no hubo mordida y ese es el papelito que yo les paso y entonces sin haberlo leído públicamente se lo entregamos a Lili Lili lo lee y después de que lo lee entonces le quito el papelito y Lili le cuentan el oído a la hermana que tiene al lado que fue lo que leyó y así cada uno le va contando al de al lado le va contando cuando lleguemos finalmente al último hermano allá que creen que pasará está distorsionado o no Dios pudo haberle pedido a Moisés que escribiera lo que él vio e incluso escribiendo voy leyendo aquí y voy escribiendo aquí lo que Dios escribió aún así como dicen en el pueblo se le chispotea una coma algo se le hubiera a veces uno escribiendo lo que está viendo se equivoca o no se equivoca entonces hermanos una cosa tan sagrada como la ley la escritura dice de que Dios fue el que las escribió él mismo como las primeras tal como las escribió la primera vez los diez mandamientos que Jehová a Os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea asamblea y me las dio Jehová y dice entonces Deuteronomio día 5 y volví y descendí del monte y puse las tablas dentro del arca las dos tablas de piedra labradas por Moisés pero que cosa escritas por el dedo de Dios Dios las escribió porque Dios no le puso a Moisés porque Dios no se hizo otra vez sus dos tablas porque puso a Moisés a que las hiciera es que lo que hizo Moisés fue irreverente o no con qué autoridad se pone a quebrar lo que Dios hizo es una lección para Moisés entonces Dios sin embargo Dios las escribió otra vez le dio la oportunidad a Moisés de resarcirse y le tocó que irse otros 40 días y otras 40 noches al monte y allá se subió el Moisés con las dos tablitas de piedra y Dios le dijo siéntate ahí allá se sentó una piedrita hermanos 40 días y 40 noches esperando que Dios le pidiera las tablas otra vez oiga ustedes que creen que estuvo pensando Moisés durante esos 40 días que estaría pensando bueno hay muchas cosas que podemos ver que estaría pensando cuando sigamos este viaje a través de esta semana entonces él puso esas dos tablas de piedra dentro del arca yo les había dicho que era una noticia buena una noticia mala y una buena la noticia mala es que las primeras tablas que se quebraron y otra noticia mala es que esas dos tablas de piedra dentro del arca las escondieron no aparecen el día de hoy cuando Babilonia destruyó a Jerusalén los sacerdotes antes de que Nabucodonosor entrara y tomara el templo Jerusalén y destruyera todo los sacerdotes tomaron el arca del pacto teniendo dentro las tablas de la ley las tablas escritas por el dedo de Dios y la escondieron en algún lugar en Israel en esas tierras en alguna cueva se imaginan el día en que vuelvan a salir a la luz esas tablas se imaginan que van a decir las personas que se atrevieron a corregirle la ortografía a Dios que van a decir y les tengo una noticia ahora si la noticia super buena la noticia super buena es esta aunque esas tablas aparentemente están perdidas ocultas en algún lugar la noticia buena es que dice Apocalipsis 11 19 que hay una réplica de esas tablas de la ley o las originales donde están bueno otra réplica una réplica las tiene Dios en donde en el cielo porque dice Apocalipsis 11 19 y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento de su que de su que porque se llama de su testamento otra manera en que se dice es de su pacto o sea en otras palabras se llama del pacto porque ahí está el pacto que Dios hizo a través de los 10 mandamientos y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo un día la humanidad va a contemplar esas tablas de la ley pero cuando las contemple será demasiado tarde ya demasiado tarde será para todo el mundo bueno hermanos momento de lecciones y momento de aplicar romanos 15 4 que dice romanos 15 4 porque las cosas ya deberíamos saber de memoria el versículo a ver todos en corito porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza bueno cuál fue la lección que la enseñanza que Dios nos quiso dar con este relato de Moisés de las tablas que se quebraron de las tablas que se hizo otra vez Moisés y que Dios la segunda vez la volvió a escribir con su dedo con su dedo y que esas tablas Dios tiene una réplica en donde en el cielo y que esas tablas están escondidas están escondidas Dios no permitió que los babilones le echaran mano Dios las cuidó y las protegió es lo único que se protegió del templo santo de Salomón de Dios porque todo lo demás no sé qué pasó se perdió lo fundieron se lo robaron pero lo único que se conserva escondido en algún lugar de la tierra en alguna cueva es el arca del pacto con la tabla con el propiciatorio con las tablas de la ley dentro del arca del pacto mis hermanos las dos lecciones que aprendemos número uno es que Dios fue el que escribió los dos juegos de la ley amén o no amén gracias a Dios que él fue Dios escribió los dos juegos de tablas de la ley y la segunda cosa importantísima yo diría tan importante como la anterior es que la ley lleva la caligrafía y la ortografía de Dios si nosotros pudiéramos tener esas tablas de la ley aquí en exhibición como si fuera un museo se imagina cómo estaría este templo lleno si el mundo supiera que aquí en Grand Prairie tenemos las dos tablas de la ley esquitas por Dios aquí habría seguridad o no carros blindados aquí estaría hasta el ejército rodeando este lugar y la gente entraría yo mismo la gente arrodillándose le ando tratando a leer besos a las tablas de la ley porque el pueblo tiende a ser idólatra pero se imagina si tuviéramos las dos tablas de la ley y llegara un erudito un experto en caligrafía y todo y dijera oiga aquí Dios como que se equivocó ustedes creen que alguien va a aceptar que un erudito un doctor en caligrafía un doctor en gramática venga a corregir la escritura de Dios va a decir eso es un hebreo ya pasado de moda es un idioma antiguo ya no se habla así y venga a corregir lo que Dios hizo a ponerlo en lenguaje moderno ustedes que creen que lo aceptaría la gente no se va a aceptar no se podría aceptar quien de ustedes se atrevería a corregirle la ortografía a Dios quien se atreve alguien que se atreva mis hermanos hablando de la ortografía Jesucristo dijo más adelante lo siguiente el dijo no penséis no penséis que yo he venido a la tierra para abrogar lo que dijo la ley o lo sea los escritos de Moisés incluyéndolos o lo que dijeron los profetas yo no he venido a cambiar lo que está revelado o escrito yo no he venido para abrogar sino para cumplir y ahora noten a Cristo hablando de caligrafía hablando de ortografía que dijo Cristo porque de cierto de ciertos dijo hasta que pasen el cielo y la tierra no se corregirá la ortografía de la ley no se va a corregir así les parezca que no debe ir una tilde la tilde va porque va nadie se atreva a corregir la ortografía de Dios yo quiero decirle hermanos que tristemente los seres humanos doctores y teólogos no solamente ya le han corregido las tildes sino que han borrado frases enteras de la ley o no lo han hecho se han atrevido algo que ni siquiera Dios le soltó a Moisés para que lo hiciera como personas inferiores a Moisés se han atrevido a tomar las tablas de la ley a corregirlas a tacharles a ponerles enmendaduras y ponerle encima otra cosa distinta como se han atrevido hermanos bueno Jesús dijo ni una I ni una J realmente lo que dice allí no es J en el idioma original no dice una J en el idioma original dice ni una I como de grande es una I una rayita con un puntito encima digo ni siquiera una rayita con un puntito encima ni siquiera eso se puede quitar de la ley y tampoco ni siquiera una tilde cuan grande es una tilde es una cosa chiquita o no ni siquiera una tilde pero hermanos la tristeza es que así ha habido gente sabionda gente más sabia que Dios supuestamente entre comillas que no solamente le corrigieron las tildes y las I en el original diría Iota dice ni una Iota ni una tilde la Iota para el español no suena y por eso pusieron J pero realmente la Iota es la misma letra I sino que la I la pronuncian en griego Iota ¿ven? entonces Jesús dijo ni siquiera una I ni una tilde de la ley podrá pasar no puede pasar hasta que todo se haya cumplido ¿y ya se cumplió todo? no nos ha cumplido todo a ver dígame ¿qué cosas no se han cumplido? la predicación de los ajedos del mundo hace rato lo estamos haciendo pero si está bien no se ha terminado ¿qué más? ¿qué otra cosa no se ha cumplido? la más importante a ver que venga el Señor Jesús entonces si Jesús no ha venido ¿cómo se han atrevido a corregirle la ortografía a la ley? ¿cómo se han atrevido? pero yo lo hicieron hermanos miren hermanos cuando Cristo estaba hablando de esa ley yo quiero ser bien sincero con ustedes bien claro en la Biblia cuando en el Nuevo Testamento se dice la ley se puede estar refiriendo a dos cosas o a los diez mandamientos o a todos los escritos de Moisés porque esa es la manera como identificaban cuando ellos decían a la ley y a los profetas que es lo que están tratando de decir que usted tiene que hablar de acuerdo a todos los libros de Moisés los cinco libros eso se llama la ley los cinco libros y los profetas que son pues los demás libros el que no hable de acuerdo a los escritos de Moisés la ley y de acuerdo a los profetas no le ha amanecido está en tinieblas entonces la palabra ley se puede estar refiriendo a todos los escritos de Moisés pero también se puede estar refiriendo a los diez mandamientos ¿cómo sabemos de qué está hablando Jesús? ¿Jesús estaría hablando de todos los libros de Moisés o estaría hablando de los diez mandamientos? pues hermanos por el contexto lo sabemos ¿qué es el contexto? el contexto es lo que se está diciendo antes y después ¿qué dijo Jesús en el contexto? estábamos leyendo el versículo anterior es Mateo 5.18 ¿correcto? Mateo 5.18 el contexto son los versículos anteriores son los versículos que siguen ahí cerquita miren ustedes tres versículos más abajito Jesús dijo oíste que fue dicho a los antiguos no matarás pero yo os digo que cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo corrijo que cualquiera que se enoque contra su hermano será culpable de juicio entonces Jesús vino a abrogar la ley o vino a confirmar la ley ¿de qué ley ya está hablando Jesús ahí? ¿y cómo sabemos que está hablando de los diez mandamientos? porque no matarás es uno de los diez mandamientos el número seis Jesús dijo oíste que fue dicho no matarás porque el que mate será culpable de juicio pero yo le dijo el que se llena de coraje contra otro hermano y lo ofende está violando ese mandamiento y si seguimos en el contexto y miramos seis versículos más abajito que dice Jesús oíste que fue dicho no cometerás adulterio ¿de qué ley está hablando Jesús? ¿de qué ley está hablando que dijo ni una y ni una tilde siquiera le pueden cambiar? ¿de cuál ley? de los diez mandamientos porque otra vez más no cometerás adulterio es el mandamiento número siete está hablando el séptimo mandamiento oíste que fue dicho no cometeréis adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer solo con mirarla para codiciarla en su corazón ya cometió adulterio dentro del corazón entonces Jesús estaba corrigiendo la ortografía de la ley o le estaba dando más profundidad más profundidad más sentido la estaba ampliando lo estaba aclarando más que era mucho más de lo que la gente se imaginaba Jesús le dio profundidad a la ley le dio más significado nunca le corrigió la ortografía y miramos un poquito más abajito bajemos sigamos por el contexto leamos allá cinco versículos más abajito que hizo Jesús además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás ¿qué quiere decir no perjurar? no jurar y él les explica no juren ni por la cabeza porque ni quieren de ustedes no juren por nada nadie jure ni por la tierra ni por el cielo ni por nada y ese que mandamiento es el tercer mandamiento de la ley de Dios de modo hermanos que Jesús estaba hablando era de los diez mandamientos y no necesariamente de todos los libros de Moisés estaba hablando específicamente de esos diez mandamientos y hermanos Jesús nunca pensó en cambiar la ley como algunos pretenden hacerlo Moisés hermano nos da una tremenda lección Moisés es un símbolo de Jesús alguien dirá pero es que Moisés quebró la ley y Jesús cuando vino hizo lo mismo Jesús dijo esta ley ya no sirve y la rompió y la cambió ok está bien vamos a aceptar que cosa que Moisés quebró la primera ley o no él la quebró pero cuando hizo las segundas tablas que igualito otra vez escribió cuando Jesús vino a la tierra Jesucristo vino a que a quebrar la ley no él vino a renovar un pacto con el pueblo de Dios y lejos de quebrar la ley lo que hizo fue darle que más amplitud y mantuvo la ortografía la gramática de Dios un día se le acercó un joven a Jesús y le dijo maestro y aquí vamos a subrayar algo muy importante que bien haré para tener la vida eterna a cuánto nos interesaría tener la vida eterna a cuántos a todos entonces la pregunta del joven es importante o no a ver que tengo que hacer para tener la vida eterna pregunta importante la vida eterna que necesitamos para entrar al cielo que necesitamos para vivir para siempre dejar de untarme crema sedipons y rejuvenecedores y dejarme hacerme cirugías estéticas o inyecciones ahí donde le meten más silicona y todas esas cosas que tengo que hacer para vivir para siempre que dijo el Señor cofre la respuesta Jesús dijo él está preguntando por la vida eterna o no el joven está preguntando por la vida eterna y Jesús le contesta en Mateo 19 17 si quieres entrar en la vida cual vida en la vida eterna si quieres ir al cielo si quieres estar en el cielo que tienes que hacer guarda los mandamientos o sea Cristo no quebró las tablas de la ley Cristo las redefinió pero no les no les corrigió la ortografía le dio más profundidad a la ley le dio un significado más abarcante Jesús dijo guarda los mandamientos y entonces el muchacho le contesta Señor y cuáles cuáles y cuál fue la respuesta de Jesús Jesús respondió y miren que Cristo sabía los versículos de memoria lo dijo en orden Jesús le dijo no matarás ese que número es 6 no cometerás adulterio que número es 7 no hurtarás ese es el número 8 no dirás falso testimonio el número 9 o sea Jesús que dice si tú quieres ir al cielo no puedes corregirle la ortografía a estos mandamientos tal como mi padre los escribió realmente los escribió él tal como los escribimos y se lo dimos a Moisés en el monte Sinaí así deben observarse ni una jota ni una y menos ni una tilde menos no le corra los puntos a las i no no se le ocurra deje los puntos encima de las i y no mueva ni una tilde siquiera tal como Dios dice en su palabra así debe ser y de más Jesús que le dice honra a tu padre a tu madre de que mandamiento está hablando del número 5 en otras palabras los últimos 5 mandamientos 6 mandamientos de que hablan de amarás a tu prójimo como a ti mismo palabras de Jesús Mateo 19 19 de modo que hermanos Cristo no le cambió la ortografía a la ley Cristo lo que hizo fue pulirla más embellecerla ampliarla darle profundidad sentido espiritual a la ley pero nunca le corrigió la ortografía hermanos dice el apóstol San Pablo que fuera discípulo de Jesús después de los 12 discípulos el Señor lo llama en el camino a Damasco y muchos dicen que Pablo es el príncipe de todos los apóstoles era el más leído y instruido de todos este era una autoridad era un hombre muy preparado muy intelectual un hombre preparadísimo mire lo que escribió en Romanos 13 8 no le debáis a nadie nada sino amaros unos a otros pues el que ama a su prójimo ha cumplido que la ley cual ley y como sabemos que son los diez mandamientos por el contexto él lo está diciendo en Romanos 13 8 o no de cual ley estará hablando Pablo pues hermano mire lo que dice el versículo 8 sigue diciendo porque no adulterarás número que 7 no matarás número 6 no hurtarás número 8 no dirás falso testimonio número 9 y no codiciarás el número 10 entonces si tú amas a tu prójimo si cumple esos mandamientos que tienen que ver con el prójimo tú estás cumpliendo la ley pero será que se olvidaron de los primeros cuatro claro que no no se pierdan el tema de mañana hermanos mejor no hubieran venido hoy el de mañana es es importantísimo el tema de mañana y vea lo que dice San Pablo él no está hablando solamente de que la ley se redujo a seis mandamientos están notando o no él no redujo la ley a seis mandamientos porque después de haber dicho los últimos mandamientos de la ley de Dios agregó lo siguiente en romanos 13 9 y cualquier otro mandamiento o sea que había más mandamientos o no claro otros cuatro y dice y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se se que se resume se que cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo esa frase amarás porque un día le preguntan a Jesús señor cuál es el mandamiento más importante de la ley Jesús dijo el mandamiento más grande y el más importante es amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas con sombrero billetera con todo alma, vida y sombrero con todo amarás al señor Dios se merece todo digo este es el primero y más grande mandamiento y el segundo se me encanta amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces saben que han dicho algunos hermanos solamente hay dos mandamientos dos nada más amar a Dios y amar al prójimo eso fue lo único que Cristo dijo pero esas personas están muy equivocadas porque el dijo fue un resumen de la ley el resumió la ley los primeros cuatro mandamientos hablan del amor a Dios y los últimos seis del amor al prójimo y noten como Pablo está haciendo lo mismo Pablo acaba de mencionar los seis mandamientos y dice al final y cualquier otro mandamiento en todo esto se resume en todo esto se que se resume se resume entonces un resumen no es la eliminación de todo lo dicho anteriormente si yo les dijera por ejemplo al final del tema bueno hermanos ahora vamos a hacer un resumen hacer un resumen es decir olvídense de todo lo que dije en los primeros 45 minutos y ahora solamente lo que vale son los últimos cinco minutos no que es un resumen es un repaso y no la eliminación de lo que se dijo anteriormente entonces cuando los escritores dicen que la ley en esto se resume simplemente están diciendo la esencia de todos los diez mandamientos es cual amar a Dios y amar al prójimo esa es la esencia mis queridos hermanos por eso es que el salmista decía salmo 19 8 los mandamientos de Jehová son como son rectos y la persona que guarda los mandamientos de Dios como vive cuando tú obedeces la ley de este país obedeces la ley de tránsito y ves que un carro la policía te está pasando por el lado tú que le haces porque tú estás alegre pero cuando tú ves el carro la policía te asusta y te pones palio y los pelos se te paran o el único que te quedaba se te cae hermano dígame porque se asusta uno porque uno va mal dice uy el sticker no he renovado las placas uy iba texteando en medio del freeway cuando la gente no obedece la ley ¿está alegre? no está alegre está tensa pero que dice el salmista los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón obedecer a Dios me causa gozo y alegría la ley no debería ser una carga para mí alguien decir ay porque tener que guardar el sábado otra vez el sábado un día tan bueno para ganar billete no hermanos la ley no es una carga la ley debería ser un gozo para nosotros pero como hago yo para que la ley sea un gozo y sigue diciendo el versículo 8 el precepto de Jehová o sea el mandamiento de Jehová es como es puro que hace la ley con uno le alumbra los ojos ¿por qué? cuando tú miras lo que dice exit le alumbra los ojos o no cuando tú vas en un avión en caso de un accidente ¿qué es lo que se alumbra? las cosas que te explicaron vas a ver esto unas lucecitas siguen las lucecitas el que está sentado junto a la puerta de emergencia le preguntan si estará dispuesto a colaborar una emergencia y mientras la gente siga las instrucciones y lea las instrucciones su mente se aclara o no se aclara hermanos la ley de Dios fue puesta para alumbrar nuestros ojos para no andar en tinieblas por eso decía el salmista David en el salmo 119 44 y 45 noten lo que dice guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y y y ¿y qué? ¿de qué estamos hablando en el tema de éxodo? libres libres al fin libres al fin ¿de qué? si yo estoy guardando los mandamientos de la ley de Dios ¿de qué estoy libre? ¿estoy libre del pecado o no? soy libre del pecado por eso dice vuelvo a leer guardaré guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos ¿cuál es el secreto para vivir en libertad? guardar los mandamientos de Dios ese es el secreto para nosotros vivir en libertad salmos 119 versículos 44 y 45 hermanos ¿la ley para qué fue puesta? ya vimos para alumbrarnos los ojos o no para mostrarnos en qué andamos para esclarecernos el camino para proclamar libertad de nosotros pero hermanos dice de todas maneras que la ley no es puesta para el justo sino que la ley es puesta ¿para quiénes? para los injustos ¿para quiénes? para los desobedientes para los impíos para los pecadores para los malos y para los profanos para los parricidas y matricidas ¿de qué mandamiento está hablando? ¿del 5? del 5º mandamiento la ley fue puesta para los parricidas y matricidas fue puesta para aquellos que no saben respetar y honrar a sus padres porque tienen que estar leyendo toda la cartilla para que se acuerden entonces y sigue diciendo la ley fue puesta ¿para quiénes? para los homicidas mandamiento número 6 para los fornicarios mandamiento número 7 para los sodomitas mandamiento número 7 la ley fue puesta para los ladrones de hombres secuestradores y ladrones de hombres mandamiento número 8 para los mentirosos el mandamiento número 9 y para los perjuros está hablando el mandamiento número 3 entonces ¿existe la ley o no existe? siguen existiendo los 10 mandamientos claro yo no sé dónde sacaron de que Cristo vino a corregir la ortografía de la ley de Dios Cristo no vino ni a quitar ni una sola i o iota ni a quitar una tilde siquiera él no vino a eso la ley en pero dice romano 5 20 entró para que el pecado que claro porque al conocer la ley me doy cuenta que estoy fallando o no si yo no conozco la ley yo no sé que estoy mal y de pronto me estoy yendo al precipicio sin darme cuenta pero al aparecer la ley yo sé que me incomoda porque me está corrigiendo y yo acostumbrado a hacerlo malo me incomoda la ley al comienzo porque me siento mal porque yo pensaba que actuaba bien pero la ley fue puesta precisamente para eso la ley no fue puesta para salvarnos la ley fue puesta para alumbrarnos los ojos y el que la obedece vive alegre y el que la obedece vive en libertad pero uno no tiene la capacidad para obedecer la ley por eso hermanos cuando la ley apareció aumentó el pecado pero mire que noticia bonita donde aumentó el pecado también aumentó que aumentó la gracia entonces cuál es el papel de la ley número uno mostrarnos el pecado y número dos conducirnos al que nos puede limpiar del pecado y al que nos puede librar del pecado eso puede ser la ley por eso dice Gálatas 3.24 de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo entonces cómo ser libre del pecado cómo ser libre del pecado podría yo ser libre del pecado ignorando la ley no pero al mirar la ley me siento culpable o no me siento culpable pero la ley me dice ok yo soy un espejo te estoy mostrando que estás todo despeinado yo no te puedo peinar pero si te puedo decir búscate una peinilla y la peinilla es Cristo no que es el que arregla mi cabello estoy todo tiznado estoy todo untado de mugre en la cara el espejo me dice hey está sucio pero el espejo no me puede limpiar pero el espejo me dice ok si son polvos solamente pásate la mano así pero si el espejo me muestra que es grasa entonces que me dice búscate un jabón el espejo no me limpia pero el me dice claramente que necesito para cada problema que yo tengo si yo estoy despeinado entonces que me echo jabón que dicen no si tengo grasa de carro entonces me peino no o sea que la ley ella no tiene la culpa de que yo estoy despeinado la ley no tiene la culpa que esté despeinado pero hermanos que sería de nosotros si no existiera la ley por eso los que andan en la ley andan en libertad los que andan en la ley sus ojos se iluminan de manera que la ley ha sido nuestra guía para conducirnos a Cristo a fin de que que fuéramos justificados por que cosa por la ley el pecado es cierto cuando apareció la ley cuando Dios reconfirmó su ley en el monte Sinaí la gente se dio cuenta que andaba muy mal 400 años de esclavitud que ley estarían observando ellos hermanos ninguna en el Sinaí se dieron cuenta que los 400 años ellos lo que hicieron fue contaminarse de los egipcios lejos de acercarse más a Dios se mezclaron con las costumbres de los egipcios ya ni hablaban de la lengua del pueblo ahorita hablaban como muchos que andan tipo spanglish si o no entonces ellos hablaban era como le decimos egipcian hay una mezcla de hebreo y egipcio así andaban ellos hermanos el pecado no se enseñoreará de nosotros pues no estamos bajo la ley que nos está mostrando que estamos mal sino que ahora estamos bajo la gracia después de que la ley me mostró el espejo me mostró que estoy despeinado y yo voy y me peino ya puedo salir tranquilo en la calle o no puedo salir tranquilo si porque yo sé que estoy peinado y ahora si me siento en el carro bajo el espejito otra vez y si estoy peinado pero ya no estoy bajo el dominio del espejo ahora estoy bajo el dominio de que del buen arreglado me hago entender lo que estoy diciendo o no si tiene sentido o no tiene sentido bueno hermanos cual es la solución entonces al pecado como librarnos del pecado como ser libre del pecado Dios tenía que pensar que hago yo para salvar esta gente como hago para librar esta gente del pecado que hago muelo majo pulverizo a Cristo o muelo majo pulverizo la ley Dios tenía que escoger a cual de los dos moler que era más fácil moler la ley o no pero que dice la escritura cuando Dios tuvo que escoger entre moler su ley y moler a Cristo la escritura dice Cristo fue molido por nuestros pecados Isaías 53.5 porque es imposible que un papá que le dice a sus hijos ustedes me hacen el favor no van a beber aquí en mi casa si ustedes quieren emborracharse será que se me van de mi casa y hágalo quien sabe donde pero cuando estén bajo mi techo no van a tomar imagínense que el mismo papá que dio la ley después anda permitiéndole al consentido que tome en la casa que clase de papá es ese que contradice las mismas leyes que él pone la misma regla en la casa que clase de padre es ese entonces Dios había dicho no matarás como Dios va a cambiar de palabra Dios había dicho guarda el sábado como va a cambiar de palabra Dios no se puede contradecir entonces Dios estaba con un tremendo problema que hago para salvar la humanidad están llenos de pecado que hago ok quito la ley y ya desapareció el pecado pero eso sería contradecirse de modo que cuando tuvo que escoger escogió moler la ley eh moler a Cristo y no moler la ley cuando Dios tuvo que escoger entre eliminar la ley o cargar a Cristo con el peso de la ley que escogió Dios que escogió Dios eliminar la ley o ponerle todo el peso de la ley a Cristo hermanos dice la biblia en Isaías 53 6 Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros cuando Dios tuvo que escoger entre ignorar la ley o ignorar el pecado que escogió Dios ignorar la ley o ignorar el pecado Dios ignoró el pecado o se lo cobró Dios se cobró el pecado o no se lo cobró claro que si como se lo cobró al que no hizo pecado lo hizo pecado por nosotros para cobrársela él se la cobró en Cristo toda la que nosotros le debemos en quien se las cobró en su hijo o sea que el pecado se tiene que pagar porque se tiene que pagar Dios no puede ignorar el pecado la ley de Dios no puede ser pisoteada tranquilamente impunemente y quedar todo así nomás por la paz no señores no es así dice el Señor cuando él tuvo que escoger entre sacrificar la ley o sacrificar a su hijo que sacrificó hermanos eso lo dice Isaías 53 4 ciertamente llevó en nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores pero nosotros lo tuvimos por azotado y por herido y por herido y afligido de Dios afligido de Dios que quiere decir eso herido de Dios que quiere decir quien lo hirió realmente Dios Dios lo hirió en la cruz Dios le quitó la vida a su hijo en la cruz por culpa de nuestros pecados y Cristo lo hizo voluntariamente por eso hermanos en la cruz ocurrió un milagro maravilloso ciertamente cercana está la salvación a los que temen a Dios para que habite la gloria en nuestra tierra en la cruz dos grandes cosas se encontraron la misericordia que clama por el perdón pero también la verdad que clama porque se cumpla lo que se tiene que cumplir la justicia de Dios las dos cosas se cumplieron en la cruz o no o sea Cristo en la cruz logró misericordia pero también satisfizo las demandas de Dios en la cruz por eso dice la justicia que demanda la muerte del pecador y la paz que proclama banderita blanca para el pecador la justicia y la paz se besaron en la cruz y por eso hermanos cuando Dios desde los cielos contempló a su hijo mire lo que dice el versículo 11 la verdad que es Cristo Cristo es dijo yo soy el camino la verdad y la vida que dice el versículo la verdad Cristo Cristo brotó de la tierra como brotó de la tierra cuando brotó de la tierra cuando resucitó la verdad brotará de la tierra y la justicia el padre desde donde estaba mirando estaba mirando desde los cielos notan como se encuentra todo en Cristo y en el padre allí en la cruz del calvario se satisficieron todas las cosas hermanos cuando Dios le dio los diez mandamientos al pueblo yo acostumbro hacer esta pregunta los diez mandamientos están en éxodo capítulo 20 versículo 1 en adelante cuál es el versículo más importante de la ley de Dios porque está en la pantalla si ustedes tienen que escoger un versículo de los diez mandamientos cuál sería el más importante Dios el versículo 2 es el más importante por qué hermanos le voy a explicar por qué Dios dijo yo soy Jehová el que los que el que los saqué de la tierra de Egipto el que los saqué de la casa de servidumbre yo soy el que los rescaté yo soy el que los liberé sin que ustedes hubieran hecho nada yo en su favor yo los salvé yo los redimí yo los rescaté yo los compré yo los liberé por lo tanto guarden este 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 mandamiento cuando Dios nos da una razón por la cual nosotros debemos obedecer su mandamiento es que razón dio yo quiero que usted guarde mis mandamientos por una razón yo los salvé a ustedes o sea que él no esperó hacernos obediente antes de salvarnos primero nos salvó y Dios dice están se sienten bien porque los salve ya si señor entonces obedezcame la razón por la cual deberíamos obedecer a Dios es por gratitud y por amor a lo que él hizo primero por nosotros porque nos salvó y por eso Cristo lo reafirmó él dice en San Juan 15 15 si me amáis es por amor es por gratitud y ahora hermano yo tengo que terminar el tema con estas palabras que Jesús dijo volvamos a leer el versículo anterior si me amáis que guardar los mandamientos y y yo rogaría al Padre para que le dé el Espíritu Santo entonces cual es la condición para uno tener el Espíritu Santo en la vida de uno cual es la condición cual es la condición cual es el primer verbo amar o sea si amamos a Dios y si tenemos disposición de obedecerlo de guardar sus mandamientos entonces Dios dice ok como tienen esas dos condiciones me aman y tienen voluntad por lo menos tienen voluntad no saben obedecerme no tienen capacidad para obedecerme pero tienen la intención de obedecerme Dios mira eso Dios mira que tú lo amas y que tú tienes la intención de obedecerlo entonces cuando Dios ve esas dos condiciones en mí que le amo y tengo la intención de obedecerle entonces Él me da el Espíritu Santo no puede haber Espíritu Santo en una vida desobediente el Espíritu Santo solamente viene a alguien que ama al Señor y tiene disposición a obedecerle y mis hermanos ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? porque la Biblia dice en Romanos 7.14 que esos 10 mandamientos son una ley de qué tipo es una ley política una ley física o es una ley espiritual es una ley espiritual y hermanos como es una ley espiritual el único que puede guardar una ley espiritual es alguien espiritual y por eso dice el Señor yo voy a poner mi Espíritu dentro de vosotros para que puedan guardar la ley ¿por qué una persona no guarda la ley? ¿por qué no la guarda? ¿por qué no tiene el Espíritu Santo? ¿y por qué no tiene el Espíritu Santo? porque no quiere amar a Dios ni tiene tampoco la disposición a obedecerle ¿notan ustedes la cadenita o no? eso hay una secuencia ¿por qué la persona no guarda los mandamientos? porque no tiene el Espíritu Santo nadie tiene la capacidad para obedecer a Dios pero si el Espíritu está en la persona la persona le nace se deleita le brota la obediencia quiere obedecer a Dios entonces ¿por qué la gente obedece la ley de Dios? porque tiene el Espíritu Santo ¿y por qué Dios le da el Espíritu Santo? porque tienen amor para con Dios y una disposición a obedecerle ¿notan cómo va la secuencia hermanos? yo termino hermanos diciendo entonces esta noche ¿cuál es el resumen del tema? acuérdense que el resumen ¿qué es? ¿la eliminación del tema anterior? no es una reafirmación de lo que hemos estudiado ¿cuál es el resumen? Dios es el autor de la ley y su caligrafía su ortografía nadie tiene derecho a corregirla segunda conclusión la persona la ley fue dada para alumbrar nuestros ojos la ley fue dada para hacernos vivir en alegría pero también la ley fue dada para mostrarnos el pecado pero la ley también fue dada para conducirnos al único que puede resolver el pecado el que anda en Cristo el libro en Cristo Jesús el que guarda los mandamientos vive en libertad queremos entrar a la vida eterna guardemos sus mandamientos y sus mandamientos hermanos Jesús dijo que no eran difíciles ¿y por qué no son difíciles? si el Espíritu Santo está en mí el Espíritu lo hace fácil pero si el Espíritu no está en mí es muy difícil obedecer a Dios muy difícil no puedes no puedes obedecer a Dios yo quiero es una invitación a todos los que queremos decirle Señor Señor coloca tu Espíritu dentro de mí para que yo pueda guardar tus mandamientos Señor tu ley para mí es una delicia y esta noche yo confirmo que tu ley es una delicia pidiéndote coloca mi amor por ti y disposición por obedecer tus mandamientos reconozco que tu ley es eterna y eternamente la quiero guardar los que quieren decirle eso al Señor les invito para que se pongan de pie yo voy llorando que bueno hermanos que esta noche todos los que estamos aquí tomamos la decisión de obedecerle a Dios pero hermanos al estar de pie hagámoslo no por un compromiso social porque que pena quedarse uno sentado y todo el mundo de pie no hazlo porque tu en tu corazón realmente quieres hacer un pacto con Dios de serle fiel y ahora yo quiero que tu entiendas yo debo entender también que nosotros no tenemos capacidad para obedecer a Dios el hombre no tiene capacidad pero si amamos a Dios y si tenemos la disposición Señor yo quiero obedecer Señor pero no tengo fuerza no se como pero quiero te amo Señor quiero obedecer dame tu santo espíritu es la clave Él nos dará su santo espíritu si tú eres honesto y sincero con Dios sea honesto y sincero con Dios ámalo de corazón y ten esa disposición hazle fiel oremos Señor te agradecemos en esta noche por tu maravillosa palabra porque te tomaste el trabajo de escribir con tu propio dedo tu santa ley no se lo dejaste a los hombres porque tú sabes como somos los hombres que nos gusta ponerle cargas pesadas a los demás y los seres humanos nos gusta oprimir a los demás con nuestros propios reglamentos pero Señor tú nos diste una ley santa una ley recta una ley justa una ley buena una ley Señor que nos ilumina los ojos y que si andamos en ella andamos en libertad y con alegría y podemos entrar en la patria celestial pero Señor humildemente te decimos por más de que quisiéramos por nuestros propios esfuerzos o impulsos guardarla no podemos por eso te decimos Padre te amamos queremos obedecerte por eso danos Santo Espíritu para que nos dirija cada día para llevar vides en armonía contigo en obediencia a ti Señor despide tu iglesia a tu pueblo aquí en esta noche con tus maravillosas palabras de Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz Amén Amén Gracias por ver el video